Meditaciones sobre los Salmos. Salmos 133. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite, que desde la cabeza va descendiendo por la barba, por la barba de Aaron, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que va descendiendo sobre los montes de Sion, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. La unidad del pueblo de Dios hace que los opuestos se unan. Esto es simbolizado por el alto monte Hermón en el norte rural y la pequeña colina de Sion en el sur urbano, mencionados en el versículo 3. Para que el rocío de Hermón cayese sobre los montes de Sion, tendría que suceder un milagro. Y así es el vínculo sobrenatural que une a personas de culturas, razas y clases divergentes en el Señor. La unidad y amor que nos da, es como el aceite precioso de los tiempos antiguos, haciendo que personas que normalmente desecharíamos o rechazaríamos, sean fragantes y atractivas para nosotros. Así pues, como dice Efesios 4, 2, 3, Señor, el mundo nos conocerá por nuestro amor los unos por los otros, atravesando barreras raciales y culturales que dividen al resto de la raza humana. Aún así, la iglesia con frecuencia se parece demasiado al mundo en esto. Enséñame a ayudar a la iglesia a ser el cuerpo diverso y unificado que se supone debe ser, y que pueda hacer esto sin fariseísmo. Amén. Traducido de un texto por Tim Keller. Que el Señor les bendiga. Amén.